En mayo volvemos, en junio, en junio, ¿viste como no es? Y ahora no sabes si diciembre o octubre, no sabes. Yo creo que estar contentos quizás en la temporada de verano 20-20. Podemos estar en un momento de super laburo y estar muy arriba y de repente estar muy abajo. No sé cómo explicarlo, pero es como que la crisis le pega a todo, entonces como que hay mucha más empática. Hola, estamos acá, todos artistas reunidos. Chacobachi que es payaso, conocido, famoso, del portenismo absoluto de los que hayan pasado por Plaza Francia, ¿no? Uno de los lugares, sí, estuve 16 años. Sí, me imagino que es por todos lados. Frente al Centro Cultural Recoleta, la gente iba a buscar arte al Centro Cultural y se encontraba conmigo en la puerta. Y lo tengo a Luciano Larroca que es de la bomba del tiempo que periódicamente, durante cuántos años estuvieron, ahora frenaron los lunes en el Conex. Cumplimos el 8 de mayo, 14 años. ¿Estuviste siempre desde el inicio? Desde el principio, el primer día empezamos con ensayos abiertos, hacíamos, porque este lenguaje que inventó Santiago Vázquez, que era un lenguaje muy extraño en ese momento, y bueno, entonces teníamos que practicarlo y nos juntábamos en Conex a hacer ensayos abiertos, la gente venía y en un momento decíamos, bueno, ahora vamos a improvisar un poco, levántense, párense, y la gente empezaba como a bailar cada uno en su onda. Y nada, todo muy loco. Y Martín, del teatro, para la gente que no sabe, ¿qué significa teatro ciego? La experiencia en sí. Lo que nosotros hacemos en el teatro es algo totalmente sensorial, que tiene que ver con la sensorialidad de la persona, o sea, estar en un, utilizar todos los sentidos para contar desde un lugar no visual una historia. Y no solamente el teatro, sino también lo que es la música, y a partir de ahí hemos podido universalizar el lenguaje. ¿Y cómo se sienten ahora de no tener un escenario, más allá de que no se necesite un escenario propiamente dicho, y haber estado ahora parados? Es un parate absoluto de todo lo que nosotros venimos haciendo, y ahora, ¿cómo reinventarse, cómo encontrar ese público que está? Porque la realidad es que la gente todavía consume cultura. El tema es cómo nosotros llegamos desde un lugar, que antes lo hacíamos por el cuerpo, desde un lugar que en este momento está atravesado por el distanciamiento social, y es como encontrarle esa vuelta. O sea, los problemas, los pensamientos, los miedos son económicos, porque si te tomo dos meses de vacaciones, ahora el problema es otro, el problema es todo lo que influye el coronavirus en la gente, y cómo va a ser después, que también es una gran... Los coletazos. De golpe era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se frenó todo. Tenemos el teatro cerrado, se cayeron todas las giras, encima te iba a llegar llamando a los productores, y encima un día le hacés como que decís, chau, ya está. ¿Y cuándo se remonta? ¿Cuándo empieza a activarse nuevamente? Esa incertidumbre es letal. Sí, por ahí decís, bueno, entre 15 días, viste, que va a ser igual, el mes que viene. Nosotros, por ejemplo, hicimos tú la primera proyección, en mayo volvemos, en junio, en julio, viste, como que va a llegar, no sabés si diciembre, octubre, no sabés. Yo creo que no estás contento si se hace la temporada de verano 2021. Sí, porque también la gente se tiene que empezar a animar en las organizaciones, en la calle, en la plaza, en el Conex, animarse, no sé, a respirar al lado de otro, que ahora todo es como, todo es pánico, todo es miedo, todo es, ¿no? Una vez que se habilite que la gente se empiece a animar a eso. Uf, le decía a los chicos recién, ¿no? O sea, ¿quién va a aceptar un globito de un payaso en una plaza ahora? Y claro, con un payaso. Creo que lo primero que va a pasar es que se van a habitar los lugares, las plazas, los lugares abiertos, las fiestas populares en lugares abiertos, por una cuestión de que son abiertos, que hay menos, y la gente de a poco va a empezar a sentir lo que sentía antes, esa empatía con los demás, el día que los chicos puedan jugar en un arenero, ese va a ser el día que nosotros también podamos hacer nuestras funciones. Sí, hay parte re loco, porque por ejemplo, nosotros nos pasa, bueno, hablás con gente de Nueva York y me decían, te juro yo, es como que me quedé re mal, le hablábamos y les buscamos la vuelta a nosotros, todavía acá en Argentina no sabemos, como que siento que no favoramos toda la dimensión. Y yo estaba hablando de teatro y el productor me decía, acá hay mucha muerte, me dijo, y me quedé como, wow, es como la palabra, decir, bueno, es como que eso ya te sacan todo. Sí, hablar con los payasos italianos, no estaban pensando en cuándo van a morirse. Y ahí es donde vos valorás realmente las cosas que son realmente importantes, decir, bueno, desde qué lugar también uno está parado, y decir, bueno, cómo también lo que nosotros hacemos es parte de la vida, y si no hay vida no hay cultura, no hay nada, es como, hay que saber también priorizar, sin duda. Sí, 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 si hablamos de problema, problema tienen otro, ¿no? Pero también siento que es necesario dentro de todo este baldazo de realidad cruda y dura que estamos viviendo todos, y digo todos, planeta, que no se puede vivir sin el arte, o no se puede vivir sin la música, o no se puede vivir sin la risa, sin hacer el ridículo, en la mejor expresión dicha, digo, permitirse todos esos espacios, porque si no es como la angustia y es el padecimiento constante de una realidad que no... Totalmente. A mí me pasa que una de las cosas que primero así me ocurre personalmente es la desorganización de la vida, ¿no? Porque uno, si bien está todo el tiempo en su casa y puede como organizarse, pero realmente uno tiene que empezar a decir, bueno, necesito hacer ejercicio, necesito hacer, necesito un momento de soledad, necesito, bueno, estudiar, nutrirme. Entonces, a mí lo que me sucede en mi vida personal es una desorganización y después, bueno, empezar a discernir los espacios. Yo me parece que a toda la gente le pasa eso y el momento en el que me van a decir, che, loco, me resiento a mirarme un streaming de, qué sé yo, de la bomba de tiempo o me veo una obra de teatro. ¿Están haciendo eso? Empezamos a tener propuestas, pero vamos a esperar que se abra la cuarentena para tener más calidad de emisión, porque... Claro. Lo que se está haciendo ahora es lo que se llama falso vivo, ¿no? Que es proyectar en una plataforma que genera situaciones de vivo un falso vivo, que es un video generado desde la cuarentena, desde cada uno de su casa y la verdad que no nos gusta hacer, preferimos esperar un poco y hacer un verdadero vivo por streaming. La que se lesiona está bueno lo que... porque yo siento, yo estuve mucho, soy medio consumidor de la bomba y la realidad es que, con la desesperación del parate, muchas veces uno tiende a hacer cosas que después terminan como bastardeando un poco lo que uno hace y hay que tener en claro que el teatro no es streaming de teatro firmado, es otra cosa. Absolutamente. Nosotros eso lo vivimos, nosotros lo que hicimos fue entender que lo que hacíamos no lo vivimos a poder hacer durante la cuarentena, lo que hicimos fue crear cosas distintas que utilizamos... No es reinventarse, no es hacer lo mismo de otra manera, sino es hacer otra cosa. A nosotros pasamos un horre loco que nos agarró la cuarentena, justo un productor de gira pasaba por acá y que iba a buscar la camioneta de gira, nos agarró la cuarentena con la mujer que también es productora, y estábamos mi esposa que es productora, yo y ellos dos, así, haciéndola muerta, viste, pensando, y me dice, ¿Por qué no hacen delivery? Ya que tienen la cocina, los empleados de la cocina que están ahí. Yo digo, ya está, teatro ciego, delivery de teatro ciego. Entonces, ya le estamos vendiendo una caja que se compra por internet, con el sistema de venta que nosotros tenemos, que te llega a tu casa, y es una obra sensorial, inmersiva, donde llegan los atifaces, con un menú que está hecho en el momento, que es un menú de gustación gourmet. Pero es como, y tenés como un instructivo. Sí, todo, es como, es una experiencia en sí misma, o sea, es como un teatro ciego, pero puesto en una caja. La verdad es que, o sea, lo sacamos para probar y estamos agotándolo, o sea, tuvimos que agregar días, porque la gente como que nos empezó a agradecer, es decir, che, te agradezco porque es como que me puedo desconectar, viajar, o sea, estoy en mi casa, y llega con el vino, con la bebida, con, es como, pero es otra cosa, o sea, de hecho es un espectáculo, o sea, es una experiencia, o es un producto, si le querés, yo odio el nombre producto, pero es un producto que puede seguir siendo viable luego de la cuarentena. Absolutamente. La gente agradece mucho esta cosa de que el arte te saca del lugar común, viste, como de, te ayuda a repensar todo y te da energía nueva, viste. No, y te conecta, el tema es cómo a través del arte, con estas nuevas metodologías por ahí de comunicación, que son mucho más explotadas ahora por la cuarentena, más allá de hacer cómo se transmite, ¿no? Cómo se llega del otro lado contagiar esa energía, porque a mí me pasó una vez haciendo teatro en Uruguay, que fuimos justo con mi amiga, con la uruguaya, que hicimos teatro una obra juntas, fuimos en época de llamadas, donde estaban todas las llamadas, un espectáculo callejero de tambores, de cómo calentaban los tambores quemando los maples de los huevos, digo, y esa vibra, que es de cercanía y directa, y esto, este presente de intentar transmitir o transmutar esa energía a través de una pantalla, digo, es un desafío nuevo. El punto es cómo hacer llegarle a la gente el arte. En el caso mío, o sea, el de los artistas callejeros de las plazas de los fines de semana, o de las peatonales, de los lugares turísticos durante las vacaciones, la mayoría de esa gente consume arte en ese momento, nada más. O sea, no va al teatro, sabemos muy bien que no todo el mundo va al teatro, y hay mucha gente que no iría por una cuestión cultural, que las costumbres, no tiene esa costumbre, sin embargo, consume arte en las plazas. Y eso va a ser muy difícil de poder suplantarlo. O sea, esa gente no va a ir a buscar al artista de plaza en internet, ni se le aparece el arte a esa gente. Y Chaco, ¿qué pensás? ¿Habrás con otros payasos, otros artistas de otros países? ¿Cómo es la vuelta de tuerca? Mirá, en España, yo trabajé mucho en España, las fiestas populares en España, en cualquier pueblito, mega ciudad, hiper ciudad, tiene su fiesta mayor, que duró una semana y que está lleno de espectáculos en la calle, hay off y on, hay pagados por el Estado, y hay artistas que van furtivos. Yo he hecho las dos cosas, he ido furtivo, y después he sido contratado. Pero todo sucede en la calle. Todo eso no existe, ya avisaron, como cultura en España, sobre todo en Italia, en Francia, que no va a haber este año fiestas mayores, por consiguiente, se cayeron todos los contratos, y los que iban furtivos tampoco, o sea, las plazas están cerradas igual que acá, así que no hay ninguna posibilidad de ningún tipo. Estamos todos esperando que esto pase, no hay forma de poder hacer lo mismo. Después, bueno, algunos de nosotros hacemos teatro en sala, o podemos movernos en plataformas más modernas, como Instagram, y tratar de reinventarnos, porque, bueno, tenemos esa cultura, esa capacidad, ese poder de poder hacerlo. Yo pienso en los malabaristas de semáforo, por ejemplo, o sea, eso no existe más. Ya un tipo que labue en semáforo va al día, está el día. Está su problema de gigante. Y acá... Sí, para apagar lo de ayer, ni siquiera lo de... Para apagar lo de antes de ayer, totalmente, sí, así lo dijiste vos. No sé si es un poco nadie, pero yo, en mayo de la depresión, que implica no poder hacer lo que uno hace cotidianamente, a mí me da como cierta adrenalina y cierta cuestión de que están saliendo cosas, y que... No sé si qué pasó a ustedes, pero siento mucho más solidaridad de los colegas y del ambiente en general, en este estado de pandemia. Me pasa mucho que antes no me pasaba, ahora con periodistas, con gente del arte, que son más abiertos que... No sé cómo explicarlo, pero es como que la crisis le pega a todo, entonces como que hay mucha más empatía. Y eso es por ahí positivo. No sé si la escuela de la pandemia continuará, pero eso es lo que me pasa. Es cierto, a mí un poco me pasa lo mismo, es como sentir esto que hablamos hoy, mal de muchos, tontos, mal de todos, empatía. Es como que te renueva mucha... Así como te pones como un caballito y te agarrás de gente que está en esa energía también, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que está así. Los artistas, yo creo que tenemos una capacidad desarrollada, y todos acá lo sabemos, que siempre podemos estar en un momento de super laburo, estar muy arriba y de repente estar muy abajo. Estamos preparados para hacer eso. Para la incertidumbre, para vivir en la incertidumbre. Hay un dicho en Cuba que dice, la necesidad hace parir al mulato. Yo creo que nosotros tenemos, vamos a tener esas necesidades que nos van a hacer parir cosas nuevas dentro de lo que hacemos nosotros, que son vender papelitos de colores. O sea, es así. Y bueno, hay que encontrar el sentimiento que nos haga felices. Ese es el punto. Y hay una cuestión también que quedó de mostrar de que la gente necesita arte. Eso a mí es como que vos decís, bueno, independientemente de la cuestión económica que vos decías, de pagar la entrada, la gente necesita, y más en este momento también, donde la sensorialidad del teatro, o sea, estamos hablando de ello, extrañar abrazar, por ejemplo. Es algo que tiene que ver con la sensorialidad de sentir. Porque el tema del cine, del streaming y demás, es una experiencia de tantas otras. Pero el teatro es eso, es el cuerpo en escena. O sea, es necesidad de lo que decía Chaco, de sentir la vibración del tambor, de ver cómo el artista se agacha, se separa. Yo, por ejemplo, no sé si les pasa, pero ver teatro filmado es otra cosa. Es como, yo he visto obras, me pasó ahora de estar encontrando en cuarentena, reviendo obras que fui a ver en vivo, y dije, no, para eso. Está bueno para estudiarlas, pero no para disfrutarlas. Claro, es eso, es muy difícil transmitir la energía que transmite, valga la redundancia, el teatro, o escuchar música a vivo, que es como, yo no entiendo nada de música, o sea, cero. Soy la persona que peor canta en la Argentina, seguro. Y nos pusimos, mis tres hijos y yo, a escribir una canción, mi hija que toca el ukelele, y hicimos una canción para mi mamá, y se la mandamos, estuvimos cuatro horas haciendo eso, y fue espectacular. O sea, para mí el resultado fue buenísimo, porque fue un esfuerzo gigante, pero, digo, el momento creativo, donde fue un llevar... En la locura uno se anima a hacer cosas que después se la cuenta, ¿y por qué no se animó antes, viste? Y tiene que tener ese momento. Hay que aprovecharlo. La osadía de la creatividad. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de estar con nuestros hijos tanto tiempo, con nuestra familia? Eso es espectacular. Es algo que no va a volver a pasar. Más para los artistas, que estamos viajando, trabajando, yendo, viniendo, pues es una oportunidad única, realmente. El problema es la incertidumbre, pero también, o sea, nosotros, básicamente, creo, nosotros no tenemos problemas, los problemas los tienen otros, y eso también nos pega. Creo yo, de esta realidad que nos toca vivir, que es la que se está construyendo ahora, es empezar a mirar con mucha más atención al otro, a preocuparse mucho más para el otro. Es como una sensación de decir, bueno, a mí me está pasando esto, pero al lado está mucho peor. Entonces es como la solidaridad, la empatía, el respeto. Te das cuenta todo lo que vos no sabías que necesitabas, que realmente necesitás para ser feliz. Es la felicidad del otro, de la gente que vos querés. O sea, no, no, ahí te das cuenta. Salimos de un mundo re loco, muy personal, y nos damos cuenta que era mentira, que realmente no podés ser feliz si no es feliz las personas que están alrededor tuyo, y el entorno, ¿no? Si tenés tempatía con todos. Bueno, me quedé sin tiempo, me quedaría hablando horas, horas, pero no puedo. Así que, agradecerles este tiempo que regalaron, muchas gracias, y ojalá podamos todos, desde cada uno, su oficio, su profesión, volver a hacer lo que amamos, de la manera que más nos gusta, y por mientras reinventarnos como sea. Gracias Martín, gracias Chaco, gracias Luciano, los veo. Gracias. 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 Gracias.